Ahora con el tema del canal es de que no es el gobierno que se pensaba. Es el mismo gobierno o peor que cuando Somoza. La alcaldía nos ha abandonado porque nosotros estamos en contra del proyecto del canal. Entonces dice que no lo repara el camino. Todo lo sale mal porque queremos un apoyo de un banco. No lo apoyan porque estas tierras para ellos, para los bancos, para ellos no valen nada. Pero que no nos saque de nuestros lugares donde nos dejaron nuestros padres. ¿Cómo vaya a creer que nos vengan a hacer eso?